Pensamos únicamente en llegar a la punta, en hacer un buen partido, en sacar el resultado que nos permita soñar con el campeonato. Ahora, ¿se le ganó en los dos pasados? Si quieres repetir la jornada, ¿cómo hacerlo? Claro que sí, la idea es ir a hacer protagonistas en todas las canchas. Hoy tenemos nuevamente un equipo casi completo, del cual nos permite, y le permite al técnico tener muchas más alternativas. Pienso que va a ser un partido durísimo, de los rivales más duros que tuvimos durante el año. Si no estamos metidos y totalmente determinados a ganar el partido, no lo vamos a lograr. Fernando, ¿de a poco el objetivo se quiere cumplir en el campeonato? ¿Cómo están con eso? Bueno, vamos a ir. Ya lo hemos pensado desde hace mucho, pero estoy partido a partido. Hoy se nos vienen dos partidos prácticamente que son finales, con un equipo directo a pelear el torneo. Bueno, depende de nosotros. Sabemos que si llegamos a sacar estos puntos, el campeonato tendría una perspectiva muy grande sin nosotros. ¿Cuánta ventaja crees que van a tener Fernando en el sentido de que ustedes han descansado un poco más que ellos y que ellos han jugado a mí a fin de semana? Bueno, para mí eso fue una jugada prácticamente para que esos jugadores cumplan la sanción. Es una buena idea de ellos. Estarán con el equipo completo también. Seguramente va a ser un partido determinante, un partido que el que sepa aprovechar las jugadas que tiene de gol lo va a ganar. Ahora se habla mucho de nuestras apuestas a la interna de ustedes. ¿Esto es beneficioso para producir de esa manera que están produciendo ustedes futbolísticamente hablando? Bueno, para mí el fútbol y la vida se piden por resultados. Si vos entrenas doble o triple turno y no ganas los domingos, te van a votar igual. Nosotros venimos cumpliendo excelente labor como estamos y lo único que les pido es que no dejen trabajar. En el momento en que nosotros dejemos de rendir, veremos el porqué. ¿Ahora qué se le dice Alincha? ¿Quién es Sánchez? Alincha, quédate tranquilo. Nosotros estamos totalmente comprometidos con el equipo. Es mi persona también. Quiero volver a ser campeón. Quiero seguir dándole alegrías y sobre todo haciendo más grande a este club. Parando de la mentalidad, pues está también The Stronger, que es el siguiente rival de San José. Y obviamente sin dejar de lado a este rival, ya hay gran expectativa en todo este torneo por todo. Por la definición del anterior campeonato, el resultado de la Paz. Si no, no posee gran expectativa de la hinchada, al punto de que ya se han comenzado a vender entradas. Y me imagino que todos también están y ansiosos de fuerza. Sí, claro. Siempre mira de reojos. Más nojado que de ese que está saliendo. Es un rival directo. En el que pudimos ganar de las finales del mismo torneo. Tenemos cositas para jugarnos extra al fútbol. Y ojalá que podamos ganar de todo partido, que nos lleve a la punta. Y sobre todo, Víctor Manu y Solio. Bueno, la dirigencia y la hinchada están preparando.